Daniel, el hijo de un esclavo, es contratado para retratar a una mujer rica y blanca. La cagada es que se enamoran y hasta tuvieron una hija, el padre de la piba. Enojadísimo por lo que pasó, juntó a unos amigos y lo corrieron a Daniel. Le cortaron una mano y lo llenaron de miel. Por ese motivo, a un nene se le ocurrió un apodo. ¿Qué es Angie Ben? ¿Por eso se llamaba así? Después de eso, aparecieron unas abejas y lo mataron. Pero antes, el padre de la piba le puso un espejo para que se mire. Desde ese día, si decís un hombre frente al espejo cinco veces, se te aparece y te mata. Cuestión que Candyman va a ir de acá para allá y de allá para acá matando gente inocente. Por eso hoy, te lo resumo sin más. La trilogía de Candyman. La cosa empieza en Candyman 1. Acá seguimos la historia de Helen, una periodista que está investigando leyendas urbanas y conoce la historia de Candyman. Para ver si de verdad, con una amiga, prueban eso de decir su nombre en el espejo. Candyman, 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 Candyman. ¡Hola! Y no pasa nada. Pero esa misma noche, Candyman la va a visitar. ¡Oh, Trevor! ¡Ah, era el marido! ¡Qué susto! ¡Me pegué! Una empleada de su facultad le dice que en un edificio donde ella vivía murieron un par de personas aparentemente asesinadas por Candyman. Entonces Helen va para allá y ahora sí se cruza con Candyman. ¡Ah, era un perro! ¡Qué susto! Pero después sí, después sí se cruza con Candyman. ¡Ey, ¿qué te hago? ¡Ah, era la vecina! ¡Qué susto! ¡Me pegué! Pero después sí, después sí, Helen se cruza con Candyman. ¡Mirá, mirá, mirá! Después de ahí, Helen aparece en un departamento lleno de sangre y no sabe cómo llegó. Y parece que mató a un perro. ¡Al perro no! ¡Al niño sí, pero al perro no! Pero no fue ella, fue Candyman. Así que le contamos la muerte. La cosa es que Candyman le secuestró el bebé a la señora y todos creen que fue Helen. Obvio, la situación es bastante sospechosa. Y encima después Candyman le mata a la amiga. Y Helen también queda como sospechosa. Entonces la internan en un hospital, pero Candyman le mata al psiquiatra. ¡Pedazo de psicópata! Y Helen queda más y más sospechosa todavía. Por suerte se puede escapar del hospital. ¡Conchale! ¡Qué bueno! De ahí se va al edificio de la otra vez y Candyman le dice que se una a ella y así va a ser inmortal. Y para convencerla le muestra que tiene el pecho lleno de abejas. Y la boca también llena de abejas. Quizás eso podría seducir a cualquier mujer. ¡Estoy guapo! Pero no a Helen que se caga asustando. Candyman mete al bebé en una pila de basura fuera del edificio y Helen lo va a buscar. La gente del lugar río se entera que Candyman también está ahí adentro y prende fuego todo. ¡Para! Helen logra salir con el bebé, pero Candyman no. Y muere prendido fuego. ¡Y Helen también muere prendida fuego! Nunca deben jugar con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Y a ustedes. Y a ustedes. Y otro que está muerto soy yo. Muerto de ganas de que te suscribas al canal y que le pegues una me gusteada y una comentada. Y que me sigas en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Y si te la bancás, si realmente te la bancás. Ahora subí una historia a Instagram diciendo Candyman cinco veces frente al espejo. A ver si te la bancás, ¿eh? Sigo. La cosa termina con el marido de Helen re triste que dice su nombre en el espejo cinco veces. Y Helen se le aparece. Y así comenzaría la leyenda de Helen. Pero la verdad que nunca más se la vuelve a nombrar en las próximas películas. Entonces la cosa sigue en... Candyman 2. El regreso de Candyman. Acá la cosa empieza con un escritor que escribió un libro sobre Candyman. Y para probar que las leyendas son puras patrañas. ¡Son puras patrañas! Dice Candyman cinco veces. Candyman. Y no pasa nada. Pero después sí. Después sí pasa. Es usted, ¿eh? Pero después sí. Después sí se le aparece Candyman. Pero no, nos amagaron de nuevo. ¡Qué susto me pegué! Pero después sí. Después sí aparece Candyman. Bueno, basta. Supongo que no va a aparecer porque murió prendido fuego así que nos quedamos tranquilos. Bueno, sí, aparece. Así que Candyman no está muerto. Todo lo contrario. Está vivo. Acá seguimos la historia de Annie. Una profesora que es hija de un tipo que murió investigando a Candyman. Su hermano, Ethan, fue acusado de matar al escritor del principio y por eso nos metieron presos. Entonces Annie, para demostrar que Candyman no existe, dice su nombre cinco veces en el espejo. Candyman. 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 ¡Hola! En ese momento no pasa nada. Pero cuando se pone a investigar la leyenda con el novio, Candyman se le aparece. Ah, no, era un borracho. Qué susto. Pero ahora sí, ahora sí se le aparece. No, no, era el no. Y esto se está volviendo repetitivo. Dejando repetirse, por favor. A ver, capaz que ahora sí aparece. No, era un pájaro. A ver, ahora. No, era Helen. Y después de tantos amagues, Candyman realmente aparece. Ahí le dice a Annie que se una a él para ser inmortal. Ella le dice que no. Entonces Candyman le mata al novio. Cuestión que Annie se va a investigar. Y un tipo le cuenta la historia de Candyman. Esa es la que te conté antes. No es que le cortaron la mano y le pusieron miel. Y ahí Candyman aparece y lo mata. Y después mata a otro policía. Annie se va para la casa y le pregunta a la madre por qué Candyman los persigue. Y acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. La madre de Annie es la nieta de Candyman. ¿Qué? O sea que Annie es la bisnieta de Candyman. ¿Qué? Igual ser parientes no es un impedimento para que te mate. Salud mi familia. Annie se da cuenta que el punto débil de Candyman es el espejo que le mostró el padre de su novia. Entonces se va para la casa de Candyman, agarra el espejo y lo rompe. Y así Candyman muere de una vez y para siempre. Bueno, para siempre no. Porque la cosa sigue y termina en Candyman 3. La venganza de Candy. Acá seguimos la historia de Caroline. La hija de Annie. O sea, la tataranieta de Candyman. Salud mi familia. Ella no cree en la leyenda de su tatarabuelo. Entonces dice su nombre cinco veces en el espejo. Candyman. Candyman. Y ahí mismo se le aparece Candyman. Ah, no, no era Candyman. Era un tipo enojado. La cosa es que acá van a amagarnos. Una vez más. Hasta que finalmente aparece Candyman y aparece como una diva. Ahí le dicen lo de siempre. Vamos a matar juntos. Seamos inmortales. Dale que somos parientes. Dale, vamos a trabajar juntos. Y Caroline le dice que no. Entonces Candyman le mata a un amigo. Y también le mata a la novia del amigo. Y también le mata a la otra amiga. Y también mata a un policía. Y también mata a unos pandilleros. Ah, cómo mata a Candyman. Entonces le vuelve a insistir para que se unan. Y Candyman usa sus clásicas técnicas de seducción. Mostrar que tiene abejas en la boca. Y mostrar que tiene abejas en el torso. Pero eso a Caroline no la seduce para nada. Y además sabe que el tipo es un tatarabuero. Así que no hay chances. Parece que Candyman tiene un nuevo punto débil. Un cuadro. Y como Caroline prende fuego el cuadro. Candyman muere. De una vez. Y para siempre. Ahora sí. Posta que sí. I'm the Candyman. La cosa termina con Caroline viviendo feliz y para siempre. Pero, pero, pero. Ah, era un sueño la puta madre. Con 19 muertes Candyman se ubica apenas por encima del fantasma y justo por debajo de Hellraiser. La verdad que bastante flojo su contador de muerte. ¿Qué quiere que te diga? Esto fue la trilogía de Candyman resumida. Si no más, si querés darle más películas de terror te dejo alguna por acá y no te vayas si no sale caso. Omite a Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.